Él se merece eso y mucho más, aparte es uno de mis mejores amigos, él es un ídolo, es un ejemplo por todas las generaciones en la lucha libre, que puedas hacer mucho más con tu vida si tienes este sueño, y él es una super mega estrella, no solo en la lucha, pero también en la baile, en la televisión, todo, y estoy tan orgulloso de él, muy orgulloso. ¿Qué te puedo decir? Que no es muy obvio, yo siento que cuando la gente hace eso, es muy barato, en mi punto de vista, sí, tienes la capacidad de luchar, no tienes que insultar al público, porque el mundo hoy en día, en donde sea, por lo que sea, está golpeado, sabemos que hay broncas entre los Estados Unidos y el mundo, si vienes a arruinar una fiesta, pues, insultando a México, yo creo que, en mi punto de vista, no es, ya ni le voy a contestar bien, porque es X, me explicó Jeff Jarrett, ¿quién es Jeff Jarrett? El público mexicano, ve la entrada, ve, la gente en Monterrey está fiel con la lucha libre, no, ya, Jeff Jarrett es como un mosco, no, lo matas y ya. Es claro que viene su presa, es enorme, fenomenal y grande, triple A, triple A es la compañía número uno en el mundo de lucha libre, Japón, Estados Unidos, Europa, viene a copiarnos, entonces, su presa, es claro, no solo por el público, porque también tenemos que mostrar quién es quién, ¿no? Bueno, fue una lucha muy difícil, sobre todo, porque, este, salió, como le habíamos pensado, salió con sus artimañas, martillo, cadena, todo lo que encontró, lo utilizó para tratar de ganarme, pero lo demostró a Blue Demon Jr., que soy mejor que él mil veces, mejor que él, que tengo mucha más experiencia que él, y con todo y sus artimañas, salía adelante en su propia casa, así es que Blue Demon, si todavía sigues con tu fiesta, encantado de volverte a dar una revancha, pero tú y yo, ya directamente, máscara contra máscara, y ustedes, Dinamita Nueva Generación, se sintieron apoyados por su papá Ciencaras y su tío Máscaraños Mil, que equivocados están, si quieren jugar con fuego, se van a quemar, y escúchenlo bien, voy a buscar y voy a tratar de enfrentarme uno a uno con ustedes, para demostrarles quién es el rayo de Jalisco. Ahora sí que, 30 años de AAA, el cibernético, el mainman de la lucha libre, el devorador de pecados, Mr. Farenheim, el profanador de pantaletas, sí, y el omega, y el alfa de la lucha libre, no podían faltar, el cibernético, ¿sabes qué? El pagano va a entrar a un mundo de delirio, de dolor y de desesperación, ese es el mundo del cibernético, y ya sacó Boleto solamente de ida, porque jamás va a volver, el futuro de él es sufrir de aquí para adelante. Buenas noches para la raza Space, papá, y esto no se va a quedar así, y no te lo digo como un bromo, realmente cibernético, esto no se va a quedar así, se va a hacer la fiesta, y no te la vas a acabar, sean 5, 10, 15 o 20 minutos de lucha, ese va a ser tu peor infierno, papá.